Seguimos hablándoles de los premios Ciudad de Chipiona... ...en este caso en el apartado Deporte 2022... ...el premio va para Juan Emilio Junquero... ...hablar de Juan Emilio Junquero, del culaletismo Chipiona... ...es prácticamente lo mismo... ...pero en este caso, bueno... ...pues vamos a centrarnos en la vida de Juan Emilio... ...en el mundo del deporte... ...que yo creo que desde que empezó a dar los primeros pasitos... ...Juan Emilio, buenos días... Hola, buenos días, ¿qué tal? ...y enhorabuena... ...muchas gracias... ...que digo que desde que empezaste a dar los primeros pasos... ...pero un poquito más tarde... ...me dejé escuchar, ya empezaste a correr... ...prácticamente cuando terminé mi carrera... ...y empecé a trabajar en la Escuela de Reglas... ...cuando empecé a... ...con la idea de montar el culaletismo... ...y eso y lo montamos el año 82... ...definitivamente el 83 se creó como tal... ...y el 86 lo legalizamos... ...y desde entonces pues... ...y mi vida pues le he dedicado... ...a trabajar en la educación física... ...desde el año 88 que hice... ...la especialización de educación física... ...y deporte... ...he trabajado... ...en casi todos los centros de Chipiona... ...empecé en Reglas... ...luego en los Argonautas... ...en el Colegio de Parcero un año... ...en la Bachel 16... ...de yo 14 años de jefe de estudio... ...y mis 15 últimos años de vida laboral pues lo he dedicado... ...al Instituto Caipioni con mis alumnos de secundaria. Siempre la educación física que ha sido algo que desde pequeño te atraía... ...¿porque tú veías algo o tenías algún familiar cercano que practicara el atletismo? ¿Cómo te llevó a ti esa afición? Eso llegó por cursos naturales... ...en el año 82 me detectan diabetes y tengo que hacer deporte por mi cuenta... ...y el mejor deporte que menos dependía de la gente no era otro que correr... ...que correr, al principio corríamos muy poco en este pueblo... ...mi compañero Paco que en paz descanse... ...y yo y alguno que otro más que apareció de vez en cuando... ...y a partir de ahí empezaron, vinieron unos chicos... ...José Manuel Sace, José Manuel Domínguez, Cristóbal Barba... ...y empezaron a querer entrenar con nosotros... ...y ahí a partir de ahí ya que teníamos... ...un par de o tres de adultos con Federico, Lorenzo Mellado... ...Daniel de Tapia que el año 84 se fue a Salamanca... ...clar, creamos un grupito... ...decidimos montar un club... ...lo montamos y desde hoy, desde entonces hasta hoy pues seguimos... ...ahí, y esa fue la historia... ...y luego mi trabajo... ...a mí me encanta dar clases, me da... ...ha sido un trabajo en el vocacional que me ha gustado siempre... ...pero dentro de lo que había... ...las posibilidades de ser definitivo en Chipiona... ...era más fácil... ...por educación física que por la otra... ...y me metí en la educación física y luego empiezas... ...a meterte, a meterte, a meterte... ...cuando te das cuenta, estás metido en todos los fregados... ...yo he hecho más de... ...dos mil horas de... ...de formación de educación física... ...a lo largo de mi... ...de mi vida laboral... ...he hecho cursos de casi todos los deportes... ...temas de monitores... ...y ahí... ...y cada vez... ...me he ido metiendo en la educación física para la salud... ...el deporte para todos... ...y por supuesto el atletismo como... ...el rey de los deportes. Evidentemente tú empezaste... ...con lo que has dicho, con poquita gente... ...pero a medida que has ido avanzando... ...también lo que es la actualidad del club... ...has tenido que tirar de gente que... ...unos desgraciadamente no están... ...otros se han quedado en el camino... ...y aunque tú has sido el pilar fundamental... ...eso lo vemos en cada carrera... ...que además estás pendiente de todo... ...pero... ...¿crees que hay gente que pueda seguir un poco... ...esa iniciativa que tú emprendiste en sus días... ...o la gente joven está un poco ya... ...desmarcándose y lo que quiere participar... ...y si te he visto no me acuerdo? Hombre, la gente cada vez... ...no solamente en el atletismo... ...sino en todos los aspectos de la vida... ...quiere menos responsabilidades... ...lo que quiere divertirse... ...al producto rápido... ...ahora ya y en este momento... ...y si no me interesa... ...paso de él... ...pero eso es... ...los tiempos se van moviendo de una manera... ...yo afortunadamente... ...este año he encontrado... ...para la escuela de atletismo... ...un monitor excelente... ...no tengo otra palabra para... ...calificar a la labor que está haciendo... ...raúl y Néstorosa dentro de... ...de la escuela de atletismo... ...en la que... ...prácticamente yo voy todos los días... ...pero... ...vamos, yo estoy muy, muy satisfecho... ...este año... ...con el rendimiento del grupo... ...eso es lo que queremos es... ...ampliar para el año que viene... ...que haya más niños y niñas... ...que practiquen atletismo... ...poder presentar... ...como hicimos hace cuatro años... ...equipos sub-14... ...que son las niñas... ...las que quedan ahora... ...en el equipo sub-18... ...pero no tenemos números suficientes... ...para... ...completar equipos... ...pero en fin... ...tenemos lo que tenemos... ...y los medios con los que contamos... ...que es entrenar en un instituto... ...con material... ...el material que tenemos no es malo... ...pero... ...el entorno en el que desarrollamos... ...la actividad... ...no es el más correcto... ...si comparamos con otros clubes... ...que tienen... ...más instalaciones y mejores... ...Juan Emilio... ...de toda tu carrera... ...evidentemente... ...lo que saca... ...más positivo es... ...bueno pues que has visto... ...crecer... ...y... ...no solo crecer... ...sino también educar... ...a tanta gente... ...en el mundo del deporte... ...eso es seguro... ...pero en cuanto a éxitos... ...¿con qué te quedarías? Yo creo que con todo... ...con la globalidad... ...o sea... ...destacar a uno... ...no merece la pena... ...yo he intentado... ...aquel que destacaba... ...en el año que le correspondía destacar... ...llevarlo al máximo posible... ...al máximo nivel... ...la máxima ayuda... ...que yo le he podido ofrecer... ...la satisfacción que me queda... ...es eso... ...de haberlo intentado... ...luego hay mil circunstancias... ...en la vida... ...los muchachos se van a estudiar fuera... ...les entra con 20, 21, 22 años... ...la necesidad de encontrar un trabajo... ...los trabajos... ...todo el mundo sabe... ...lo que absorbe... ...sobre todo a los jóvenes... ...si quieren tener un sueldo digno y demás... ...entonces es muy complicado... ...compatibilizar... ...estudio... ...trabajo... ...deporte... ...mientras han estado ahí... ...yo le he intentado ayudar... ...al máximo posible... ...me encuentro... ...totalmente... ...satisfecho... ...con lo que he hecho... ...¿he cometido fallos? ...pues posiblemente sí... ...en alguna cosa... ...haya tomado decisiones... ...que no hayan sido las más correctas... ...pero... ...yo creo que... ...si lo mete todo en un... ...en el mismo saco... ...en una bolsa... ...después de... ...de 39 cursos... ...trabajados siempre en mi pueblo... ...afortunadamente... ...cosa que... ...que ahora es muy difícil... ...que alguien pueda decir... ...que ha trabajado 39 años... ...en la enseñanza... ...y que todos han sido... ...en su... ...en su localidad... ...en su localidad... ...he estado... ...como he dicho antes... ...en casi todos los centros... ...con todos me guarda una magnífica... ...relación con mis compañeros... ...y con mis... ...alumnos... ...con mis alumnos... ...acabo de ver... ...saludar a alumnos por la calle... ...eso y entonces... ...siempre te da alegría... ...algunos... ...tú no te acuerdas... ...digo sí... ...tú eres fulanito y de año... ...¿cómo te llamas maestro? ...sí maestro... ...normalmente maestro... ...y vamos... ...y muy orgulloso de que me llamen... ...maestro... ...no... ...a Jesucristo a mí le llamaban maestro... ...no cuando decía enseñarnos... ...y le enseñaban las cosas... ...entonces... ...es una cosa que... ...que a mí jamás me ha... ...me ha molestado... ...que me llamen maestro... ...alguno dice... ...maestro... ...perdón Juan Emilio... ...es la escuela... ...porque bueno digo... ...maestro soy... ...aunque esté jubilado... ...este eso... ...siempre... ...maestro siempre es maestro... ...dí que sí... ...la asignatura pendiente... ...hablando de maestro... ...sin lugar a dudas... ...porque yo te he entrevistado... ...tantísimas veces ya... ...que siempre... ...hablábamos de lo mismo... ...hasta que llegué a un punto que... ...nos aburrimos... ...mejor no hablar... ...quizás tú... ...quizás tú... ...tuviste la culpa... ...porque me diste... ...bueno si es que esto es... ...lo de siempre... ...estoy ya aburrido... ...esas pistas del elitismo... ...cuántas veces hemos hablado de ellas... ...Juan Emilio... ...vamos desde el año 99... ...que decías... ...ya estamos en el 22... ...y hace 23 años... ...que se hablaba de la posibilidad... ...de que se hiciera... ...que hubo ahí... ...pero es que se sigue hablando... ...sí sí... ...hubo subvenciones... ...luego se intentó renunciar a subvenciones... ...para rescatar el poquillo dinero... ...que el ayuntamiento había adelantado... ...yo no sé a quién... ...ni cómo... ...ni por qué... ...se decía eso... ...al parecer... ...ahora... ...parece que hay... ...pero como... ...la adivinanza del plátano... ...oro parece... ...plátano es... ...tú no te fías... ...yo... ...yo hasta que no vea... ...el terreno cerca... ...o un cartelón que ponga allí... ...terreno adquirido de esto... ...y empiecen las máquinas allí... ...a mover tierra... ...en los quemados por allí... ...en los quemados... ...sí, sí... ...en los quemados... ...sí porque... ...se hablaba también de Costa Ballena... ...pero al parecer no... ...al parecer en Costa Ballena... ...va y otra instalación... ...otro tipo de eso... ...y encadenado a esta instalación... ...es posible... ...que se haga eso... ...yo me lo creo... ...pero... ...también que me permitan ser un poco escépticos... ...en ese tema... ...después de tantas cosas... ...pues mira... ...que viene... ...bienvenido sea... ...que falta hace... ...falta... ...evidentemente... ...¿cuántas veces te has ido al Picacho a Sanluca? ...cuánto... ...bueno... ...ya... ...yo creo que el coche va solo... ...sabes ya dónde aparcáis y eso... ...porque el sitio es muy difícil de encontrar ahí... ...y vamos y en Sanluca... ...samos muy bien recibidos... ...y agradecidos al Ayuntamiento de Sanluca... ...que nos permite... ...que... ...dos veces a la semana... ...podamos llevar a nuestro... ...niño allí a hacer algunas... ...algunas cosas... ...llevamos números muy limitados... ...y en pocas ocasiones... ...y sí... ...sometidos siempre... ...a la prioridad que tienen ellos... ...de uso de la pista... ...si tuviéramos la nuestra... ...la prioridad de uso... ...supongo... ...que la tendrían las escuelas deportivas... ...locales y municipales de Chipiona. Bueno Emilio... ...dentro de las modalidades... ...que abarca el atletismo... ...otra de las cosas que estarás muy orgulloso también... ...es que hemos tenido niñas y niños... ...en muchas modalidades deportivas... ...no solo ha sido en el tema de carreras ¿verdad? Sí, nosotros hemos tenido... ...en lanzamientos... ...donde solemos tener mejores rendimientos... ...hemos tenido... ...campeones de Andalucía... ...de lanzamientos de peso... ...también hemos... ...en jabalina... ...hemos tenido subcampeonato... ...y medallas de bronce... ...en categoría cadete... ...con Mario Torreño... ...que en paz está en cáncer... ...su hermana Yolanda... ...que también hizo peso... ...hizo jabalina... ...Adán... ...Adán Mellado... ...los hermanos Vital... ...tanto Dani como... ...Jesús... ...como Juanma... ...los tres han... ...han pillado chapa... ...en el campeonato de Andalucía... ...de jabalina... ...Nacho Cordero... ...un montón de chavales... ...que... ...que han pasado por ahí en peso... ...hemos tenido... ...Oscar... ...Oscar Santana... ...Miguel Ángel... ...Zarazaga... ...Alfredo... 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 ...Alfredo Zarazaga... ...creo de la también... ...total... ...hemos tenido... ...muchísimos... ...chavales... ...y en campeonatos de Andalucía... ...de cross... ...de carrera... ...pues Vanessa Rodríguez... ...Luisa Caraballo... ...Mari Carmen Martín Jaramillo... ...Alicia... ...Pérez Gutiérrez... ...Regla Duran en pruebas combinadas... ...Olga Fuente también... ...en pruebas combinadas... ...en infantil... ...María Hermosora... ...Su hija... ...Narua Mancilla también... ...hemos tenido... ...muchas gente... ...y... ...y otro motivo de satisfacción... ...es que las... ...las madres que fueron... ...atletas... ...mandan a sus hijos... ...y a sus hijas... ...a entrenar... ...y eso es... ...un motivo de orgullo... ...y satisfacción... ...como diría aquel... ...pues... ...también... ...ese tema... ...de... ...que estábamos hablando anteriormente... ...de ir al Picacho... ...cuando tienes que entrenar aquí... ...en Chiviona... ...las buenas relaciones que mantienes... ...con... ...los distintos centros escolares... ...son los que te permiten también... ...poder utilizar... ...sus instalaciones... ...porque mucha gente se preguntará... ...bueno, ¿y dónde entrenan aquí? Entramos en el Instituto Caipioni... ...yo... ...yo entera... ...fui durante 16 años... ...profesor en el Instituto Caipioni... ...pero vamos que has pasado por todos los centros... ...sí, sí... ...de entrenamiento te hablo... ...sí, sí... ...hemos dado en la Pachara... ...hemos estado en el Príncipe Felipe... ...hemos estado en el Parque de la Laguna... ...cuando el COVID estaba... ...más... ...duro... ...donde nos... ...el Ayuntamiento nos puso allí una caseta... ...y entrenábamos allí al aire libre... ...con... ...desinfectante... ...le empezaba a terminar... ...y como... ...era aquello para nosotros solos... ...estuvimos bastante bien... ...hasta que... ...hemos decidido irnos definitivamente... ...a Caipioni... ...porque allí tenemos un foso... ...un foso de salto de longitud y de triple... ...podemos hacer allí también los lanzamientos... ...hay un patio amplio... ...que te permite... ...con tres vueltas al patio... ...hace casi mil metros... ...entonces... ...tenemos controlado aquello... ...tenemos el material de tacos de salida... ...los testigos de relevo... ...conos... ...escaleras de velocidad... ...tenemos gomas para aguantar y hacer... ...eso... ...tenemos allí un poco de material... ...y allí lo conservamos y lo guardamos bien. Otra de las cosas que también puedes estar orgulloso... ...de las firmas comerciales... ...que siempre te han apoyado... ...cada vez que has necesitado tirar de ellas... ...en alguna que otra prueba... ...o en algún que otro desplazamiento, ¿verdad? Por supuesto, siempre... ...nos trompezamos... ...con el... ...Hotel Cruz del Mar en los años 80... ...y luego tuvimos el Hotel Sur, el Hotel Chipiona... ...hemos tenido... ...Canomar, Óptica Gutiérrez... ...un montón de colaboradores cada año... ...y hay gente que no aparece en la publicidad de las camisetas... ...porque cada año... ...30, 40, 50 euros... ...y queda ahí... ...podemos decir que ahora mismo... ...no somos un club rico... ...pero tampoco le debemos... ...a nada a nadie... ...llevamos todas las pruebas hechas... ...y las pruebas que nosotros hacemos... ...van al máximo en seguridad y en legalidad... ...lo que te pide la ley... ...que es seguro de responsabilidad civil... ...seguro de accidentes deportivos... ...ambulancia... ...soporte vital avanzado con médicos... ...los trofeos, las camisetas... ...todo lo hacemos... ...como se puede hacer en cualquier otro... ...municipio, localidad de España... ...con mayor poderío económico... ...y lo hacemos igual de bien... ...y estamos contentos, satisfechos con eso... ...y tenemos por delante este año todavía... ...varias pruebas que desarrollar. Juan Emilio, pues para finalizar... ...¿cómo recibes este premio? Hombre, los premios siempre con agradecimiento... ...y con alegría... ...y pensando en el montón de gente... ...también... ...que ha hecho posible que esto sea así... ...porque si tú no puedes solo conseguir... ...tanto trabajo... ...y dedicarlo... ...a mi familia, lógicamente... ...porque a la que le robo... ...el tiempo... ...el tiempo... ...mi mujer que siempre ha apoyado... ...todas las acciones que... ...que yo he hecho... ...mis hijos... ...los tres que están bien... ...cada uno en un sitio... ...de España o del extranjero en este momento... ...también... ...los colaboradores que he tenido... ...tanto tiempo, algunos ya que... ...que me cuesta trabajo recordar... ...no me cuesta trabajo recordar... ...me cuesta trabajo recordarlo sin emocionarme... ...que es distinto... ...que es distinto... ...los tengo presentes... ...todos los días... ...y nada... ...y he dedicado... ...mi vida... ...a lo que yo creo... ...oportuno... ...nadie me ha obligado... ...oye, que esto no es una despedida... ...que estamos... ...no, por supuesto no... ...que te queda mucho daño más... ...no, es que... ...yo soy una persona emocional... ...evidentemente... ...yo me he dedicado... ...a lo que me ha dado la gana... ...a mí nadie me ha esforzado... ...ni me ha puesto una pistola en el pecho... ...para ir a Almería... ...o para ir a Oviedo a correr... ...he ido porque me ha dado la gana... ...porque he podido... ...y no le he pedido nada a nadie... ...y al que ha necesitado ayuda... ...tanto en el atletismo... ...como en mi labor docente... ...pues le he ayudado... ...si he podido... ...he intentado... ...ayudar a mis alumnos... ...y a sus padres... ...y escucharlos y demás... ...y yo creo que... ...que pesa más... ...lo positivo que lo negativo... ...por supuesto que a todo el mundo... ...no le he caído igual de bien... ...eso nos pasa a todos... ...hay gente que a lo mejor... ...cuando me hagan la tele... ...eso la pagarán... ...y dirán... ...está el tío, eso y otra... ...pero vamos... ...eso nos pasa a todos... ...pero supongo... ...que serán pocos... ...pocos... ...en general... ...creo que gozo del respeto de... ...de los ciudadanos de Chipiona... ...que son menores que yo... ...totalmente... ...de los mayores por supuesto que también... ...y de los mayores también... ...pues nosotros estamos... ...eh... ...muy contentos con que... ...te hayan elegido a ti... ...porque eres un tío que bueno... ...a lo largo de tu carrera... ...también ha recibido algunos que otros premios... ...sí, algunos... ...pero este premio de Ciudad de Chipiona... ...que es... ...te lo entrega el pueblo entero... ...no pues yo creo que... ...bueno y otra cosa... ...lo que considero muy importante... ...es... ...con la gente... ...con la que voy a compartir en ese momento... ...el premio... ...los premiados, ¿no? ...bueno pues ya eso no depende de ti... ...no, no, no... ...ha coincidido, ¿no? ...pero que además de eso... ...está con Diego Montalbán... ...con... ...los de Picoa... ...la chica del San Oliva... ...la conozco de vista y eso... ...y eso... ...fuimos vecinos hace mucho tiempo en el Barrero... ...pero... ...la cooperativa, fíjate tú, cien años ya... ...la cooperativa... ...cien años nos ven... ...y... ...y la chica... ...Andrea... ...ese que baila... ...la conozco desde muy pequeñita... ...porque mi mujer... ...en educación infantil... ...la tuvo durante tres años... ...y yo sé que esa niña... ...tenía madera... ...entonces... ...Amparo de Fibromialgia también... ...Amparo también... ...Juan Gómez que fíjate tú... ...ha estado... ...Juan Gómez moció casi compañero... ...no moció eso... ...y coincidimos... ...cuando yo empezaba... ...mi trabajo en regla... ...era alumno... ...y él participaba en todos los festivales... ...de... ...de teatro... ...y eso en el que yo preparaba un grupito de campanilleros... ...de... ...de teatritos... ...y eso en los dos años que estuve en la escuela de regla... ...tampoco fue muy larga mi... ...mi labor allí... ...porque pasé a la educación pública... ...y ya cambió un poquillo la cosa... ...pues nada... ...Juan Emilio lo dicho... ...nos alegramos muchísimo... ...enhorabuena... ...te lo mereces de sobra... ...muchas gracias... ...y que lo disfrutes con tu gente... ...y sobre todo eso... ...lo que tú has nombrado antes... ...con tu familia... ...que es la que ha soportado... ...tantas horas y tantos días... ...de ausencia... ...para dejarte hacer lo que tanto te gusta... ...que eso... ...todo el mundo no lo puede decir... ...así que el premio... ...más que nunca... ...esté compartido con tu familia... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ti... ...muchas gracias a ti...